Bueno, nos encontramos ahorita en PDVS a la distancia, Maracaibo, un par de triunfadores de la aldea UTM en Maracaibo, donde queremos hacer un pronunciamiento con respecto a la problemática que está sucediendo ahorita a nivel nacional, donde el gobierno bolivariano de Venezuela rompe las relaciones. ¿Por qué? Porque la llevan unas difamaciones a la OEA, y donde es totalmente falso, que dice que hay en territorio venezolano guerrillas. Por lo tanto, el Consejo Popular Universitario de Misión Sucre, municipio de Maracaibo, damos un total respaldo al gobierno bolivariado, sin Chávez nada. El Consejo Popular Universitario de Misión Sucre, municipio de Maracaibo, se hace solidario con el gobierno nacional de Hugo Rafael Chávez Frías, donde se rompen las relaciones diplomáticas con el gobierno de Colombia. Damos un apoyo rotundo al gobierno bolivariano, y hacemos un llamado a todos los triunfadores de la Misión Sucre, a que estemos atentos, ya que el gobierno de Álvaro Uribe, está colocando y difamando al gobierno nacional. Hacemos un llamado, vamos a aplicar la guerrilla comunicacional en la tillería del pensamiento, todos por internet, estemos unidos y atentos con el llamado de nuestro presidente. Consejo Popular Universitario de Misión Sucre, municipio de Maracaibo, presente con nuestro presidente.